Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre y en democracia Recuerda suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y así estés informado al instante. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo 20.000 me gusta a esta noticia y ustedes se hacen tendencia en YouTube. Comencemos Leopoldo López desafió a Maduro desde las trochas a solo unos pasos de Venezuela El comisionado presidencial para el centro de gobierno Leopoldo López desafió al régimen chavista de Nicolás Maduro Tras visitar las peligrosas trochas fronterizas a tan solo unos pasos de Venezuela en compañía de los refugiados venezolanos y vecinos del norte de Santander, Colombia El líder del Partido de Voluntad Popular escuchó de primera mano los temores que padecen los connacionales que usan los pasos ilegales para escapar de la crisis humanitaria Sobre este punto López insistió en la urgencia de ingresar ayuda médica, insumos y alimentos a su país natal golpeado por una tragedia que ocasionaron más de dos décadas del chavismo en el Palacio de Miraflores López también dijo Aspiramos a que entre la ayuda humanitaria a Venezuela Atrás se ven los containers que puso la dictadura para que no entrara la ayuda humanitaria Son un símbolo de lo que es la dictadura para los venezolanos Bloquear la ayuda, bloquear el bienestar y las posibilidades Así lo dijo López en un video divulgado a través de las redes sociales Leopoldo López destacó que desde el gobierno interino aspiran no solo a levantar esos containers sino también a que entre la ayuda humanitaria que tanto se necesita Escuchemos a Leopoldo López Mira estamos en el puente de la tiendita Atrás pueden ver los containers que puso la dictadura para que no entrara la ayuda humanitaria Y más allá de lo que sucedió en este puente, más allá de esos containers Eso es un símbolo, esos containers son un símbolo de lo que es la dictadura para los venezolanos Bloquear la ayuda humanitaria, bloquear el bienestar y las posibilidades de bienestar para los venezolanos Nosotros no solamente aspiramos a levantar esos containers sino que entre ayuda humanitaria Y estamos convencidos y muy claros de que para que entre ayuda humanitaria para que los venezolanos salgamos de esta crisis primero tenemos que conseguir la libertad Palabras de Leopoldo López Ok, sigue en sintonía, seguimos con más noticia que solo te lo ofrece Magister Comunica Juan Guaidó, la consulta popular es una victoria porque nos convoca a todos El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció Nuevas declaraciones sobre la consulta popular estuvo acompañado por los miembros del comité organizador Fuerzas Democráticas y Sociedad Civil La consulta popular es una victoria porque nos convoca a todos Nos da un espacio en relativa seguridad porque estamos en dictadura En este sentido, Juan Guaidó reiteró el llamado para este sábado 12 de diciembre Mañana 12 de diciembre nos encontraremos porque si sirve, porque si es útil, porque vale la pena Porque no nos rendimos y porque vamos juntos Así lo insistió Guaidó Guaidó reveló que tiene incertidumbre histórica de que se logrará el cometido A todos los dirigentes políticos, a los que he acompañado y seguiré acompañando Los invito a participar, a ser parte de los ciudadanos, a que juntos liberemos a Venezuela Escuchen al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Esta Maduro señalado por la Corte Penal Internacional como un delincuente Como lo que es, un delincuente de lesa humanidad Solo posible porque no nos hemos rendido Porque como decía él, hemos tenido cada batalla Con las herramientas que tenemos Si es con un volante, con un volante Si es con el pecho desnudo, es con el pecho adelante Quiero que sepan algo, todos Como testimonio de lucha No están solos en esta lucha Siempre hemos ido adelante con nuestra gente No ha sido un cargo para hacerlo, por cierto No ha sido falta de inmunidad Para ejercer mayoría Pero hoy la constitución nos las da Y quiero que sepan algo La vamos a ejercer a plenitud porque es el deber que nos encomendó nuestra gente Si la dictadura quiere arrebatar el Parlamento Nacional Lo que nos otorgó y delegó la constitución O cualquier otro Quiere arrebatar Que lo intente Nos va a encontrar, a diferencia de ellos Que están encerrados en cuatro paredes Con miedo a salir a las calles, a una plaza pública Hablar sin ningún tipo de miedo complejo A diferencia de ellos nos va a encontrar en la calle A diferencia De una dictadura Que teme Dar a la cara del ciudadano Porque sabe que destruyó Su calidad de vida Nosotros nos vamos a encontrar en la calle Exigiendo Por Nuestros derechos Guaidó también Promovió una campaña ¿Cuál es tu motivo para seguir luchando? Con el hashtag No me rindo Con un mensaje positivo Dijo Abrazar a la familia en Navidad Ver crecer felices a nuestros hijos Regresar al país Tener oportunidades Ser libres Son miles los motivos Avancemos Juntos No te rindas No me rindo ¿Qué vas a decir, princesa? Quiero mucho amigas fuera Sí Hay miles de motivos para luchar Hay miles de motivos para no rendirse Hay miles de motivos para seguir adelante Por supuesto, este es uno siempre de los principales Pero en definitiva La oportunidad La posibilidad De ser felices De regresar a nuestro país De lograr hacer la diferencia Tú también tienes motivos No te rindas No me rindo Cuáles son los tuyos Para seguir adelante Recuperemos la democracia Recuperemos la libertad Recuperemos a nuestro país Dios los bendiga Y chao Miranda Chao Palabras del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó Ok, seguimos informándote en tiempo real Atención a la siguiente noticia Urgente Jefe del Comando Sur alertó sobre el incremento del narcotráfico Entre Colombia y Venezuela El jefe del Comando Sur de Estados Unidos El almirante Craig Fire Que le preocupa el incremento del narcotráfico de Colombia a Venezuela Y que Nicolás Maduro utiliza el tráfico de drogas Para financiar sus actividades ilícitas Venezuela vive una situación terrible Porque una generación de autócratas Se encuentra en el poder Lo que ha empujado a millones a huir del país suramericano La migración provocada por el régimen de Nicolás Maduro Como sigue utilizando el narcotráfico para financiar sus actividades ilícitas Veo incremento del narcotráfico de Colombia a Venezuela Y de naciones a través del Caribe Hasta Centroamérica Y es una preocupación Fue ayer tildó de ilegítimo el show electoral Ejecutado el pasado domingo en Venezuela Que dieron el triunfo a los aliados de Maduro Y que han sido rechazadas por la Organización de Estados Americanos OEA Por la Unión Europea y medio centenar de países La unidad de la comunidad internacional ha sido muy importante Así lo dijo el jefe militar Y agregó que la política de su país hacia Venezuela Es que haya una transición pacífica A un gobierno legítimo ejerciendo presión económica y diplomática Fue ayer dijo que Estados Unidos Comparte la preocupación en materia de seguridad Que constituyen esas 5 millones de personas Que han migrado forzadas por la situación de crisis generalizada Que vive Venezuela La migración es una gran preocupación Por la seguridad de las fronteras Así lo agregó Greyfire ofreció una conferencia de prensa en Panamá País que visita por cuarta vez Para afianzar la cooperación en la lucha contra la corrupción El lavado de activos y el narcotráfico Se reunió con el presidente panameño Laurentino Cortizo Y participó junto con los ministros de seguridad pública Juan Pino y de relaciones exteriores Erika Moines En una reunión del diálogo de seguridad de alto nivel Centrada en asuntos como la corrupción La lucha contra el blanqueo de capitales La ciberseguridad La seguridad en las fronteras Y la pesca ilegal El diálogo que tuvimos hoy Resaltó el progreso que Panamá ha logrado Y el reconocimiento de la necesidad de parar El lavado de activos Es importante que podamos estar un paso adelante De la amenaza de estas organizaciones criminales Y lo que vi hoy Es una gran esperanza de la visión de Panamá Y de su trabajo como líder regional Para desmantelarlas y derrotarlas Así lo dijo Greyfire ¿Y usted qué opina? Recuerda suscríbete al canal Activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Y así estés informado en pleno desarrollo Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote totalmente gratis Y en tiempo real Por una Venezuela libre Nos vemos en el próximo video Se les quiere Cuídense mucho Muchas bendiciones Adiós 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 Gracias.